Bienvenidos a un nuevo video Don5comentando Dicho esto comenzamos Y bueno, que hago haciendo de estos videos tutoriales Pues bueno Es principalmente como para Ayudarlos porque esto me paso a mi Y realmente no sabia Que era hasta que investigue Y bueno Primero vamos a ordenar Esto primero Si la Google Play no les abre Simplemente la Google Play les dice sin conexión Puede ser por dos razones Una de ellas puede ser por el cache Lo tienen que eliminar el cache Y les abrirá la Play Store En caso de que eso no les sirva Vamos a ver otros métodos Como por ejemplo Si no les abre la Play Store El YouTube Por ejemplo el Facebook El Messenger Que son los que O el Whatsapp o algo así Que son los que a mi no me abrían por ejemplo Cuando me paso esto Pues es un problema de la hora Por alguna razón Un truquillo que quisieras haber hecho O algo así Que le cambiaste la hora Pues bueno Tienes que volverle a poner la hora de Actual Para que Ya te pueda abrir las aplicaciones Te esperas unos minutillos Y te abre ¿No? Ahora Si te esperaste ya Más de 20 minutos Y no te abren Y ya cambiaste la fecha Y ahora tienes que irte A ver Si Bueno Si principalmente esto Si eres root Y si tienes descargado Lo que sería el Fredom El ese que Te crea una cuenta De tarjetas falsa Pues bueno Lo que vas a hacer Es que Fredom lo que hace Es que no te abre La Play Store Te aparece sin conexión Son errores que pasan Con esa aplicación Yo Bueno Bueno No es la aplicación Si la tienes Es la aplicación Si la borras Es decir La tuviste Ya no la quieres Y la eliminas Pues por eso No te abre la Play Store Entonces lo que tienes que hacer Es volver a instalar La Fredom Este Lo vuelves a instalar Lo vuelves a poner Le autorizas el root Y yo te recomendaría Pues cerrarle las notificaciones Como yo hice Y listo Ya no te moleste nada Y tampoco lo ocupas Pero ahora Puedes irte a buscar Más a fondo En donde quieras Si quieres eliminar El El Fredom El error Pues te puedes ir Más a fondo Eliminando unas carpetas Del root Lo puedes investigar Ahí En youtube Poniendo este De como solucionar El error De Fredom Y puedes poner Entre comillas En conexión De la Play Store O algo así Pero yo no lo he querido mostrar Ni lo he querido hacer Porque Es que no se Porque me da la mala Impresión De que eso De eliminar Esas carpetas Va a ser algo que Del root Entonces No se si me vaya a eliminar También mi root Que ya tengo acá Y bueno El root Es lo que me permite Grabar y todo Y entonces No quisiera En serio perder Ese root Entonces bueno Esos son los errores Que puede haber tenido El sin conexión Ahí les dejo Estos tres ejemplos Para que Pues para que vean Si les funciona Ya saben La fecha El cache O el Fredom Todo depende Y ojalá les haya servido Nos vemos Hasta el siguiente video No olviden Pues darle like Si les funcionó Y suscribirse Si les gustan Los videos Más de Gameplay Así como de Minecraft De Tablet De Planas por Zombies 2 Clash of Clans O así Porque yo realmente Lo que subo son Videojuegos Y no estos tutoriales Esto nada más fue Como ocasional Nos vemos Hasta el siguiente Hasta la próxima ¡Gracias!